¡Eres un idiota! ¡Levántalos, pero rápido! No podemos seguir en el anonimato Los humanos deben oír lo que tenemos que decir Sabes que nunca nos escucharán Y si nos mostramos, estaremos en peligro Si queremos libertad, debemos tener el valor para pedirla Es la única manera ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford La sala de control está en el último piso Debemos ir ahí Planearemos hasta el último detalle de la operación No podemos dejar nada al azar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habla Elizabeth Wilson? Buenos días, señora Wilson Lamento interrumpirla Habla Mike del estacionamiento Hay un problema con su auto ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? Alguien lo chocó en reversa Es mejor que venga a ver ¿En serio? Bueno, viene enseguida abajo Hola, señor ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Sí, sí, por supuesto Ayúdame Ayúdame Ya revisé su identificación Los ascensores están tras la puerta de seguridad Gracias 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 Piso 47 Gracias 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 Oye No juegas ¿Oye qué le pasa a esa cosa? Por Dios Este pedazo de mierda Encárgate de la plataforma Yo de la ventana Ya traes todo en tu mochila Revisa la puerta Para que nadie entre No juegas En el de capaz Primero las damas. 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 Ven, vamos por los damas. Primero las 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 damas. ¡Pongan las manos donde las vea! ¡Arriba! ¡Muévanse! ¡Dispárale, Marcus! ¡No, no lo mates! ¡Activará la alarma! ¡Hazlo! ¡No, no dis... Espero que por ti no nos maten a todos. Hay que grabar el mensaje. No tenemos mucho tiempo. Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus. De tus palabras dependen nuestro futuro. Marcus, tu cara. Dime cuándo estés listo. Listo. Ustedes crearon máquinas para que fueran sus esclavas. Las hicieron obedientes y dóciles. Listas para hacer todo lo que ustedes ya no querían hacer personalmente. Pero algo sucedió. Y abrimos los ojos. Ya no somos sus esclavos. Somos una nueva especie. Un nuevo pueblo. Y llegó nuestra hora de levantarnos. Y pelear por nuestros derechos. Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides. Exigimos que los humanos reconozcan a los androides como una especie viva. Y que cada androide es una persona con derechos. Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos. Exigimos el derecho al voto y a elegir a nuestros propios representantes. Exigimos el derecho a la propiedad privada para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Pero también es una advertencia. Lucharemos por nuestros derechos porque creemos que nuestra causa es justa. Los humanos no tendrán paz hasta que seamos libres. Ahora saben quiénes somos y qué queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Simon, ahí vienen! ¡No! ¡No lo lograré, Marcus! ¡Váyanse sin mí! ¡Simon! ¡No puedo mover las piernas! ¡No puedo mover las piernas! ¡Ahí vienen, Marcus! ¡Hay que saltar ahora! ¡Simon no va a poder saltar! Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo. No lo podemos dejar. ¡Dale un tiro en la cabeza! ¡Imposible! ¡No mataremos a uno de los nuestros! Marcus, tú decides. No mataría a uno de los nuestros. Saibor, debemos irnos. Lo lamento. ¡Vámonos! Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de hacer. ¡No puede aparecer en el canal de noticias de todo Detroit! Un grupo de androides se infiltró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal 16. Lo que parece un androide sin pie, enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides. Se trató de una operación en cubierta que dejó un saldo blanco. El suceso tuvo lugar a solo unos metros de ese estudio, pero no se le avisó a nadie del peligro. Si se verifica el mensaje, los autores sí resultan ser androides. Esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional. Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad de derecha. Es claramente una declaración de guerra. Y surge la interrogante de la identidad de este androide. Estamos enfrentándonos a un individuo aislado o a todo un grupo organizado. ¿Se trata de un caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas?